Todas las personas adscritas al EVAIS ubicado en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón, tomen en cuenta que volverán a ser atendidos en ese centro médico a partir del próximo martes 26 de diciembre, luego de completar las remodelaciones. Esperemos que ya la otra semana ya estemos en horario normal aquí. Este jueves lo que sí vamos a tener es cerrado la farmacia, no vamos a despachar ningún tipo de medicamento ni aquí ni en el área de salud, que es donde estamos actualmente ubicados. Entonces este jueves sí vamos a tener la farmacia completamente cerrada, que es el día de traslado de farmacia. Parece mentira, pero es el servicio más complicado de trasladar, porque hay que volver a colocar bien los medicamentos bien rotulados y todo. Y el viernes en horas de la tarde estaríamos cerrados, ya lo teníamos programado, entonces no tenemos agenda ese día. Entonces el viernes en horas de la tarde no habría atención médica. Si vamos a despachar ya aquí en el EOAES medicamentos, el viernes estaríamos abiertos a la farmacia, pero estaríamos en el traslado del médico y del enfermero el día viernes 22 de diciembre en horas de la tarde. Martes 26 ya estaríamos con el servicio normal, entonces todas las personas que ya tenían sus citas agendadas ya las atenderíamos aquí. Durante ese periodo de reparación, las personas fueron atendidas en el área de salud, pero desde la próxima semana regresan a su establecimiento correspondiente. Hace unos meses nos habíamos ido por una reparación mayor que estábamos haciendo y gracias a Dios pues ya terminamos la reparación, que en ese momento era el cambio del piso, porque hubo unas, se levantaron el piso, se hubo unas losas quebradas, entonces hubo que hacer un cambio importante que fue desde el contrapiso hasta volver a colocar pues el piso normal, que ya cambiamos la cerámica por un mosaico que es el idóneo para lo que es alto tránsito y sobre todo pues lugares clínicos. Las reparaciones conllevaron una importante inversión económica. Fueron 55 millones de colones, como les explicaba, lo que se hizo fue cambiar el contrapiso, bueno se demolió todo el piso que tenía anteriormente debido a que se fracturó el piso, entonces más bien era un riesgo también hasta para la población de estar caminando en lugares en un piso quebrado, entonces se demolió todo el piso, se volvió a chorrear el contrapiso y se volvió a colocar la loseta, una loseta de piso. Luego de completada esta remodelación, ahora en la agenda sigue el EVAIS de Villaligia. Tenemos pendiente todavía lo de Villaligia, que en algún momento lo conversamos por una situación de permisos y eso tuvimos que posponerlo, pues esperemos que en este 2024 podamos volver a retomarlo y iniciar los cambios, ese es el cambio más importante que vamos a tener en uno de los EVAIS, de hecho es un EVAIS de los más grandes que tenemos y la modificación estructural que va a tener el edificio es muy grande, por eso es que tenemos que también trasladarnos en su momento, pues ahí podríamos conversar. Sería eso, vamos a ver si logramos tener alguno que otro presupuesto para poder darle mantenimiento a los EVAIS en pintura, etcétera, digamos en la parte de techos, etcétera. El EVAIS de barrio Los Ángeles tiene adscritas entre 9.500 y 10.000 personas, uno de los que atiende mayor población en nuestra zona.